La Fiscalía General Mexicana anunció que fueron identificados los restos de Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014. El hallazgo se dio en el municipio de Cocula, aunque lejos del basurero en el que según la versión oficial fueron quemados los jóvenes. Varias piezas de los restos óseos fueron trasladadas a la Universidad de Innsbruck en Viena para ser analizadas. El 19 de junio de 2020, la Universidad de Innsbruck comunicó a la unidad a mi cargo y al equipo argentino que después de realizar los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre. El equipo argentino de Antropología Forense, que también estudió los restos, concluyó de igual forma que estos pertenecían a una extremidad inferior del joven. El 19 de junio de 2020, la Universidad de Innsbruck comunicó a la unidad a mi cargo y al equipo argentino que después de realizar los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre. Cristian Alfonso Rodríguez es el tercer estudiante identificado por la Universidad de Innsbruck, luego de que también se hallaran los restos de Alexander Mora y Yoshibani Guerrero, otros dos estudiantes desaparecidos.